Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón, una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la Ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden, quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la rilla de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes, quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariños por mis virtudes, si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad, y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.